No, bueno, sí, lastimosamente no empezamos contra Puebla como queríamos, era una victoria o por lo menos sumar. Bueno, ahora pasar Paine y pensar en Tigres, como bien sabes, pues es un rival fuerte como la mayoría de la categoría. Y nada, pues intentaremos corregir los errores que hicimos con Puebla y intentar estar un poco más fino en la zona de definición, que fue por ahí lo que nos costó un poco también. Así que, nada, intentar plantear el partido bien en casa y tratar de sumar, que es lo que queremos todos. ¿Por qué regresé? Pues bueno, tuve dos años muy buenos, tres años muy buenos antes, que incluso pude pelear por el ascenso directo, el ascenso en playoff de la Liga Española, pero bueno, no se me dio, me di la oportunidad otro año más en Leganés, bueno, bueno, temas de lesiones y temas de viajes también por el tema de fecha FIFA que hubo, fueron lo que más o menos me dieron como esa manera de replantearme la cosa un poco. Y bueno, Gabriel habló conmigo, me planteó lo que tenía un poco en cabeza o cuál era la idea para este torneo y la verdad que me gustó mucho lo que me planteó y bueno, qué mejor manera de regresar a México jugando primera y con un cuerpo técnico que ya conozco. ¿Y cómo esperamos a Tigres? Pues esperamos a Tigres como siempre lo ha sido estos últimos años, de que va a venir a atacar, va a intentar buscar el partido y nosotros pues intentar estar bien, estar bien y como lo dije antes, intentar corregir esos detalles ahí que por ahí no costaron en el primer partido y tratar de afinarlo como lo dije y meter, meter goles e intentar ganar, que es lo que queremos.